Noticia Michoacán, pioneros en la información. Es esa falta de certeza lo que nos preocupa. Y ahora les pregunto, lo mismo se hizo con el tema del ramo para infraestructura de beneficio social. ¿Y qué pasó? Nada. Tú pregúntale a todos los presidentes municipales del PAN, del PRI, del PRD, del PT, de Morena, cuántos recursos les han asignado, del que dejó de asignar los diputados, por supuestos actos de corrupción, cero pesos. Pregúntenle a las guarderías cuánto dinero les ha llegado para seguir las instancias infantiles y atender a los niños de madres y padres trabajadoras, cero pesos. Entonces no puede ser que vayan a desaparecer todos estos fondos que eran garantía de inversión en beneficio de los michoacanos. Recordemos, la existencia de los fericomisos se hicieron para garantizar la asignación de recursos para actos específicos. Y ahora no va a haber garantía. Ahora va a quedar en manos del gobierno federal si se asigna o si no se asigna. Y eso de que digan que en los fideicomisos existía corrupción es falso. Y es falso porque nunca se denunció. Había intervención de interesados, de grupos, beneficiarios, de consejos, de secretarías técnicas que atendían este recurso. Es vergonzoso cómo el gobierno federal ha disfrazado de corrupción todo el recurso de los michoacanos y ellos han sido pésimos administradores. Entonces, seamos claros, les pido de manera muy precisa a los diputados michoacanos de la Cuarta Transformación y sus aliados que se pongan a trabajar en beneficio de Michoacán.